Finalmente la lucha de los vecinos de Carapehuá dio sus frutos, después de mantener prácticamente acorralado el local de la municipalidad, lograron que el intendente firme la resolución que cierra la última curtiembre de la zona. Como si se tratase de una verdadera fiesta patronal, los vecinos de Carapehuá celebraron la decisión del intendente de clausurar de manera permanente la curtiembre Reinsa, perteneciente a Carlos María Legal. Después de días de haber estado prácticamente rodeando el centro municipal, el intendente Isabelino Silva procedió a firmar la clausura del local. Los vecinos realizaron varias acciones en contra del trabajo hecho por estas fábricas, ya que denuncian, contaminan de manera constante la zona. Nosotros queremos ser protagonistas de esto, queremos ser nosotros, acompañar la notificación y que el intendente sienta que esta ciudadanía es eso lo que ha peticionado y que no se sienta de menos de esto. La comunidad es el pedido de toda una comunidad, entonces vamos a acompañar cualquier diligencia. La resolución de cierre fue entregada a la policía que remitió la orden al dueño del lugar, que evitó hacer declaraciones. Asimismo, también fue notificado el juzgado penal de garantías para que vele por el cumplimiento de lo dispuesto por la intendencia.